Hola bienvenidos a mi canal la sazón de betty y antes de pasar a la receta y algunos saludos que tengo les quiero comentar algo que es muy importante para mí tengo muchas recetas que me han pedido que les haga y la verdad es que yo estoy muy contenta porque realmente quiero complacerlos solamente les pido que me tengan un poquito de paciencia porque yo normalmente comparto un vídeo a la semana tenganlo por seguro que les voy a complacer en sus recetas solo que si me tengan un poquito de confianza y bueno antes de pasar a la receta le voy a mandar un saludo muy especial alberto lópez alberto lópez te mando un beso y un abrazo enorme y hoy vamos a preparar una deliciosa salsa de cacahuate y esto es lo que vamos a necesitar y vamos a necesitar jitomate yo aquí tengo tres o tomate rojo como ustedes lo conozcan y yo normalmente le pongo dos chiles de árbol por cada jitomate pero si se fijan estos chilitos están pequeños así es que le vamos a poner tres ustedes la pueden hacer tan picosa como ustedes quieran pero la verdad es que a mí no me gusta que pique tanto un pedacito de cebolla un ajo mediano y media taza de cacahuate miren de los ingredientes se me olvidó comentarles que también les va a llevar sal al gusto y yo aquí ya tengo un sartén que ya está caliente lo que voy a hacer primero es que vamos a agregar el jitomate que yo ya lo partí miren vamos a agregar el jitomate la cebolla el ajo y los chiles todo lo vamos a agregar excepto el cacahuate y le vamos a poner un chorrito de aceite y lo vamos a freír por unos minutos y miren una vez que ya se sufrió por unos minutos le vamos a agregar el cacahuate tienen que checar que el cacahuate no vaya a ser de ese que venden en bolsita porque ese ya trae mucha sal y la verdad es que no sabe igual eh se los digo porque una vez lo preparé con esos con esos cacahuates que ya traen sal y la verdad sabía muy diferente no se los recomiendo debe de ser cacahuate del que trae la cascarita y lo vamos a dejar que se frían por otros dos minutos miren ya pasaron los dos minutos que les dije le vamos a apagar y nos vamos a la licuadora vamos a agregar esto a la licuadora con mucho cuidado para que no se tire si ustedes quieren pueden hervir todo pero como que cuando hace uno este procedimiento sabe mucho más buena la salsa a mi me gusta así le vamos a agregar sal le voy a agregar media cucharadita de sal este es sal de mar sal gruesa y yo no le voy a poner agua voy a ver si se puede moler así si no lo puedo moler le voy a poner un poquito de agua como que le cuesta un poco de trabajo le voy a poner nadita de agua poquitita fue vamos a volver a moler y miren y aquí está la salsa y aquí está el vaso de la licuadora lo voy a probar así también buena esa salsa quedó riquísima miren si ustedes no la quieren así de espesa le pueden agregar más agua pero es por lo mismo de cacahuate a mi me gusta que quede así como una pastita pero si ustedes no quieren que quede así ponganle agua ponganle agua ponganle más agua yo no yo lo voy a dejar así que quede como una pastita y le vamos a poner unos cacahuatitos para que sepamos de qué es la salsita miren yo le voy a poner así le vamos a poner aquí alrededor también cacahuatitos miren así y bueno yo la voy a presentar de esta manera espero que les guste esta receta me la pidió Mónica Zúñiga Mónica Zúñiga espero que te guste que la prepares que te sirva y bueno ya saben si les gustó esta receta denle manita arriba compartan este video en todas sus redes sociales y suscríbete si aún no lo has hecho y dale a la campanita para que la notificación te llegue cada que yo comparta un video gracias y chao